¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 7 del arco del Distrito Rojo de Kimetsu no Yaiba. Y bueno, justamente hemos entrado a la mejor parte del Distrito Rojo, la verdad es que de aquí en adelante todos los capítulos serán espectaculares y este no es la excepción. Ya que tenemos el complemento de la Nezuko Demoníaca que además levantó algo de polémica, además de la tan esperada aparición de Gyotaro, pero ya estaremos hablando de todo lo ocurrido en este episodio. Como siempre estaremos haciendo la comparación de anime y manga, aunque debo decirles que en este capítulo se adaptó bastante bien todo lo ocurrido en el manga, con algunas pequeñas diferencias que ya les estaré diciendo. Y sí, este capítulo número 7 abarca los capítulos del manga desde el 83 hasta el 86, por si quieren ir a verlo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada comenzamos justo donde se quedó el capítulo anterior, con una Nezuko en su forma demoníaca completa. Y sí, el desarrollo del cuerpo de Nezuko causó algo de polémica como era de esperarse, pero la verdad es que hay que entender que esto simplemente es una representación del desarrollo demoníaco de Nezuko. Pero bueno, no vamos a entrar más en ese tema, solo diré que Nezuko es bellísima. Y bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, observamos como Nezuko comienza a patear en el suelo a Daki, mientras esta reconoce que Nezuko supera su capacidad, sorprendiéndose demasiado. La verdad es que durante todo el capítulo tenemos escenas tremendas y espectaculares sin ningún tipo de censura. Y esto es lo que hace que se disfrute muchísimo más el capítulo. Podemos notar la brutalidad de cada una de las escenas, principalmente una de las más impactantes es ver la cara de felicidad de Nezuko al estar destrozando a Daki. La verdad es que todas las escenas de ellas son brutales y nos ayuda a darnos cuenta el tremendo cambio que está sufriendo la pequeña Nezuko. La verdad es que esto es increíble. Pero bueno, mientras todo esto ocurre, por otro lado vemos que Tanjiro, quien estaba debilitado, es advertido por su hermano con respecto a que Nezuko está perdiendo la cabeza y muy probablemente llegue a un punto sin retorno. De esta manera regresamos a la pelea de Nezuko y Daki, aunque también podríamos llamarlo masacre, debido a que Daki no puede hacer prácticamente nada para defenderse. Ya que llega un momento en el que intenta algo con su faja para así cortar el cuerpo de Nezuko, pero esto es realmente inútil. Ya que a pesar de que Nezuko es despedazada, ella aún puede conectar sus extremidades gracias a su sangre. Como recordaremos, la técnica de demonio de sangre de Nezuko es directamente la sangre. Ya habíamos visto en capítulos anteriores que esta sangre afecta directamente a los demonios, pero obviamente en este punto Nezuko nos muestra una evolución adicional donde ella es capaz de controlar de mejor forma su sangre al grado de conectar sus extremidades sin ningún problema. De esta forma, además de que Nezuko detiene la faja de Daki, también debido a que le ha salpicado de su sangre, esta comienza a arder. La verdad es que Daki parece no tener ninguna oportunidad frente a Nezuko. En este punto tenemos algunas escenas interesantes. De principio, observamos como Daki tiene una especie de visión de dos personas, las cuales tendrán más relevancia cuando observemos su pasado. De hecho, justamente esta escena no se encuentra en el manga, es un agregado del anime, pero la verdad es que no revela mucho. Lo que sí encontramos en el manga también es esta escena de dos manos conectándose en el fuego. Obviamente, esto tiene mucho más sentido con lo que vamos a ver más adelante. Y bueno, una vez vemos estas escenas, ahora sí continuamos con la masacre, ya que una vez más observamos una lluvia de patadas y puñetazos contra Daki, que son realmente brutales y espectaculares visualmente. La verdad es que UFO Table se está luciendo con cada capítulo y este no fue la excepción. En serio, esta batalla me encantó, aunque la de Uso y más adelante tampoco se queda atrás. Pero bueno, una vez Daki es lanzada a través de las diferentes casas, Nezuko la persigue, pero se distrae debido a ver una chica que está sangrando. Ya que sí, el hecho de liberar sus impulsos demoníacos también trae efectos secundarios, y esto es la necesidad de consumir sangre. Debido a esto, Nezuko ataca a una humana, pero afortunadamente justo Tanjiro logra llegar en el momento adecuado antes de que Nezuko cometiera un error terrible. Ya que como recordaremos, algo que se dijo es que si Nezuko llegaba a asesinar a un humano, Tanjiro debía acometerse Puku, es decir, clavarse su propia espada. Además de que también Tomioka y Urokodaki lo harían. Efectivamente, para los que no lo recuerdan, ese trato está hecho, y esas serían las verdaderas consecuencias de que Nezuko llegara a asesinar a un humano. Sería realmente terrible. De esta manera, mientras Tanjiro sujeta a Nezuko, se percata del olor de su sangre dándose cuenta de que ella ha sido bastante herida. Pero tampoco la culpa de nada, ya que sabe que la razón por la cual ella se vio obligada a intervenir en la pelea, es porque él no pudo derrotar a su enemigo, teniendo que salvarlo directamente. Y claramente ahora, para complicar aún más la situación de un Tanjiro reteniendo a Nezuko, observamos la reaparición de Daki, la cual está furiosa después de lo que le han hecho, y observamos las quemaduras que le ha dejado la sangre de Nezuko. De esta forma, Tanjiro se encuentra contra las cuerdas, ya que además de querer retener a Nezuko, también quiere salvar a los ciudadanos que se encuentran alrededor. Pero honestamente, sus posibilidades de lograrlo son bastante bajas. Afortunadamente para él, en este momento de desesperación, observamos la épica aparición de Usui, el cual hay que reconocer que sí tardó bastante en llegar. De esta manera, se nos muestra a un Usui bastante tranquilo, reaccionando ante la transformación de Nezuko, y reclamándole a Tanjiro respecto a esto, diciendo que a pesar de la demostración que hicieron frente al patrón, ahora está ocurriendo todo esto, como si realmente fuera su culpa. De esta manera, observamos que la razón por la cual Usui no tomó mucho en cuenta a Daki, es que ella es muy débil. La verdad, esta escena me encanta, ya que nos deja muy en claro que todavía Tanjiro está muy lejos del nivel de un pilar, debido a que se estaba enfrentando a una luna extremadamente débil. Aunque eso sí, se nos había confirmado que Daki mató a varios pilares, por lo que tampoco es cualquier cosa, aunque no es de las lunas superiores más fuertes, ya que de esta manera se nos revela que en la entrada de Usui también fue capaz de cortarle la cabeza a Daki, dejando muy mal parada esta luna superior y demostrando que no está ni cerca del nivel de Usui. De esta forma, tenemos una escena agregada del anime, la cual nos muestra simplemente a Inosuke y Zenitsu tratando de ubicar donde se encuentra la acción, debido a que como recordaremos, Usui los dejó muy atrás, por lo que ahora no saben para dónde ir y poder alcanzarlo. Afortunadamente para ellos, Zenitsu tiene una enorme capacidad auditiva, por lo que logra localizar donde se encuentra el conflicto rápidamente. De esta manera regresamos con Usui y los demás, el cual está decepcionado respecto a lo que le ocurre a Nezuko y Tanjiro, diciendo que no puede haber niñerías en el campo de batalla, mencionando que vaya y le cante una canción de cuna a su hermana para calmarla. De esta manera Tanjiro, quien se encontraba perdido tratando de contener a Nezuko, toma literalmente la frase de Usui decidiendo cantarle una canción de cuna a Nezuko, la cual su madre le cantaba en el pasado, aunque debo reconocer que Tanjiro no la canta nada bien. A pesar de eso, el canto de Tanjiro logra acceder a las memorias de Nezuko para que ésta comience a calmarse, observando de esta forma como su madre aparece junto a Nezuko para tranquilizarla poco a poco, además de mostrarnos un bello flashback de Nezuko y su madre cantando esta canción. La verdad es que esto es pura belleza. Y bueno, gracias a este flashback, observamos que Nezuko logra tranquilizarse, comenzando a llorar desconsoladamente y también regresando a la normalidad. De esta manera volvemos con Usui, quien está decepcionado de Daki, diciendo que ella no es una luna superior, ya que él pudo cortarle la cabeza muy fácilmente. De esta manera vemos una reacción muy graciosa de Daki, la cual empieza a gritar y llorar debido a lo que le ha dicho, pero en ese punto Usui comienza a preocuparse, dándose cuenta que a pesar de que ya lleva un buen rato con la cabeza cortada, el demonio no ha comenzado a desaparecer. De esta manera, después de los múltiples llantos y quejas de Daki, finalmente escuchamos la palabra que todos estábamos esperando, ya que Daki comienza a decir Oni-chan, exactamente está llamando a su hermano, teniendo de esta forma la épica aparición de un demonio que emerge de la espalda de Daki. Usui al darse cuenta de esto, rápidamente ataca al demonio, intentando cortarle la cabeza también, pero este es completamente diferente, ya que este demonio es capaz de llevar a Daki a otro lugar rápidamente y ponerla a salvo, además de pegarle la cabeza diciendo que es una tonta debido a que pudo hacer esto por ella misma, además de también percatarnos que sus quemaduras comienzan a sanar rápidamente. Posterior a esto, Usui no quiere perder el tiempo atacando una vez más al demonio, pero este demuestra ser superior a Usui ya que es capaz de cortar la frente del pilar, ahora sí marcando el verdadero nivel de una luna superior. Mientras que el mismo demonio reconoce las habilidades de Usui diciendo que él había atacado a matar, pero aún así fue capaz de esquivar su ataque, reconociendo que Usui es realmente genial y también comenzando directamente a alabarlo, pero a la vez diciendo que esto le da envidia y deseando su muerte rápidamente, en unas escenas realmente perturbadoras. Mientras tanto observamos como Daki se comporta como una pequeña niña acusándose con su hermano mayor, a lo que su hermano responde que claramente él se encargará de todos, ya que su trabajo es el de cobrar todo lo que se les debe. Revelando finalmente que su nombre es Gyutaro. Algo interesante de esto es que en el manga se nos da una pequeña explicación del significado de Gyu o Gyutaro, el cual básicamente, como él nos había dicho anteriormente, es el de un cobrador de deudas del Distrito Rojo. Básicamente se encarga de buscar a los clientes y cobrarles el dinero a aquellos que deben, algo así como un recaudador. También se nos menciona en el manga que a pesar de que los demonios olvidan prácticamente todo de su vida humana, sí quedan algunos fragmentos, siendo el nombre de Gyutaro uno de ellos. De esta manera observamos como en las afueras Tanjiro se da cuenta de que ha aparecido otro demonio, debido a las armas que emergen del cuarto donde estaba Usui, percatándose rápidamente del peligro inminente y de que la batalla aún no termina. De esta manera finalmente vemos la llegada de Inosuke y Zenitsu, mientras Inosuke dice que él peleará de la forma más vistosa, obviamente haciendo una referencia directa a Usui. De esta forma regresando con la batalla principal, observamos que lamentablemente para Usui todavía había ciudadanos en ese cuarto, por lo que él se encarga de protegerlos. Siendo esta una razón más por la que Gyutaro se enfurece con él, diciendo que es totalmente perfecto. Y claramente para complicar aún más las cosas, Usui reconoce que tiene tres esposas. Básicamente este es el colmo para Gyutaro. De esta manera ante la furia del demonio, observamos como activa su técnica de demonio de sangre, la cual es oses de sangre, teniendo la capacidad de producir, como su nombre lo indica, oses de sangre que pueden seguir e impactar a su objetivo. De esta manera la única opción para Usui es explotar el piso, para que así todos caigan y dar la oportunidad a los ciudadanos de que escapen. Mientras él le encara de una forma realmente épica, las oses de sangre de Gyutaro. Voy a reconocer que cada una de estas escenas es tremenda, los movimientos espectaculares y Ufotable God una vez más lo vuelve a hacer. Por otro lado también observamos el análisis de Usui, el cual no está muy seguro de lo que está ocurriendo, ya que a pesar de cortarle la cabeza a Daki, esta no murió. Preguntándose de que si ahora le corta la cabeza a Gyutaro, tal vez este podría morir si realmente es el cuerpo principal, dudando muchísimo respecto al enemigo que está enfrentando. Y por consiguiente vemos otra de las habilidades de Usui, que también ya nos había mostrado anteriormente, y es esta capacidad de sonar que tiene gracias a su perfecta audición, percatándose que en todo el edificio ya no quedan ciudadanos, por lo que decide crear una enorme explosión para ver si así puede detener a los demonios. Lamentablemente los enemigos a los que está enfrentando son extremadamente poderosos, observando como ahora gracias a las fajas de Daki ellos se han protegido, dándose cuenta de que la batalla no será nada fácil. Además de que nos dan una frase importante debido a que mencionan que los dos son uno mismo. Y terminando con esta épica escena de los dos hermanos, el episodio. La verdad es que el capítulo ha sido sensacional, como dije, cada vez nos adentramos más en el clímax del arco, y ahora sí tenemos listos a los dos enemigos principales, y claramente la batalla no será nada fácil. Pero bueno, de esta manera terminamos el episodio, me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios, qué les pareció el capítulo, cuál fue su escena favorita, honestamente a mí me gustó mucho la masacre de Daki por parte de Nezuko, pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Armos, Luis Macosta, Son Kuncensei, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Emanuel Castro, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, RuxBJ, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.